¿De dónde viene esa afición de leer y de escribir? Porque lo hace desde los ocho años. Yo de niño no tenía biblioteca en mi colegio ni en mi barrio, pero leía un libro prácticamente al día. Me daban los vecinos pan seco, diarios viejos, a salir de la escuela por la tarde. Y sí tenía en mi calle una librería de segunda mano, libros usados. Yo entraba allí dentro y para mí era un palacio. Había miles de libros polvorientos, viejos, de todo. Yo los quería leer todos. Para mí era la entrada a 50.000 mundos distintos. Así que con dos reales que me daban por vender pan seco, diarios viejos, solo podía alquilar libros cutres y horteras, como yo. Y leía libros malísimos, pero leía del oeste, de gángos y de marcianos. Así que de esa afición lectora a escribir, solamente me dio un hecho, mi accidente. Un día había una puerta de cristal, la atravesé, casi pierdo este brazo, ¿veis la cicatriz? Me quedé sin los tendones de esta mano, me los cosieron, me quedé sin nariz, se me cayó entera. Y en el hospital, todo vendado, como una momia, como no podía leer con solo este brazo, me puse a escribir una novelita de tres páginas y descubrí que escribiendo no tartamudeaba, porque yo era muy tartamudo de niño. Ese fue el comienzo de mi carrera de escritor. Bueno, mi pobre padre, el día que le conté que quería ser escritor, casi se muere. El cómic que he escrito ahora sobre mi vida, se llama así El largo y tortuoso camino, porque entre que decidí ser escritor con ocho años y mi primer libro se publicó con veinticinco, fueron diecisiete años terribles. Una lucha atroz contra mi entorno, la escuela. Mi padre me prohibió escribir, decía que me moriría de hambre. Y luchar contra tu padre, por defender tu sueño, es de lo más duro que hay. Nunca me, nunca, o sea, no me reñía, lloraba, que es muy duro. Así que la verdad es que lo pasé mal, y ese largo y tortuoso camino es la historia de aquel niño que luchó por su sueño y se ha convertido en el autor español vivo que ha hecho más libros. Así que tenía razón yo. ¿Cuál es una de las satisfacciones más grandes en tu carrera de escritor, si tuvieras que decir una? Haber llegado a los setenta y cinco años vivo, feliz, sonriente, energético, lleno de ganas de seguir escribiendo hasta los cien. No, siempre tengo libros por escribir, ideas por desarrollar. Piensa que la gente cree que un tipo de mi edad ya escribe como acto rutinario. Y eso nunca, los libros no se escriben, se sienten. Y yo soy un tipo que todavía está aprendiendo. O sea, un médico, quizá con setenta años, esté jubilado porque ya no podrá operar, porque tendrá la mano, lo que sea. Pero un artista, Picasso, pintaba con noventa años. Si yo tengo la cabeza lúcida y estoy bien, escribiré hasta que me muera. Escribiré siempre. Por tanto, el arte no se jubila. El arte es parte, es parte. Por tanto, todavía estoy aprendiendo. Hago libros en los que me arriesgo. Pruebo cosas nuevas, nuevas técnicas. Y eso es algo fascinante para un artista. Desde luego tienes clarísimo lo que le dirías a un padre, ¿no? Que a su hijo no le gusta leer. ¿Qué le dirías? Hay un tipo de padre que lee novelas, cuentos con sus hijos pequeños, cada noche, que les obliga, luego, aunque esté cansado o lo que sea, llega del trabajo a las tantas, padre o madre. Aquí los dos son responsables igual. Leer con los niños. Y a los 14 o 15 años, no dejarles solos, sino que todavía insistan. Ese padre que se queja de que un libro es caro. Yo es que alucino, por Dios. Una novela de esas para niños o juveniles valen 10 euros. No sé lo que cuesta un paquete de tabaco porque no fumo. Pero esta gente que se queja de que el libro es caro, de que pasa en bibliotecas y le compra a su hijo un móvil que vale 500 euros o unas zapatillas Nike que valen 200. Y el libro es caro. El libro que le va a nutrir la mente de imágenes, expectativas, riqueza, de cultura. Así que hay un tipo de padre que yo cuando un padre, lo siento mucho, pero cuando un padre hoy en día le da a su hijo un móvil con 12 años o menos, le está dando un agujero negro por el que se le va a escapar a su hijo la energía. Le está dando un arma de destrucción masiva. Lo siento mucho, pero aquí sí que soy radical. Radical. Porque ese niño verá cosas que no tienen por qué ver. Hace poco salió un informe de la gente joven, la de porno que ve. Con 12 o 13 años. Por Dios, por Dios, por Dios. ¿En qué mundo estamos? Los padres que no entiendan que leer es más importante para su hijo que estudiar es que no saben de qué va la película. Los que estudian lo van a olvidar. Les va a servir como mecánica. Para tener una carrera. Pero tener una carrera no es tener cultura. Y la incultura hoy en día se huele. Aunque tengas un título académico, el día que vayas a buscar trabajo y tengas delante a un señor o señora que te hará dos o tres preguntas, trampa, si tú las contestas mal, no tendrás ese trabajo. porque la incultura se huele, se ve enseguida. O sea, está ahí. La persona oculta se ve enseguida. ¿Qué le dirías a un niño? Mira, a un niño cuando... Porque no le puedes decir todo eso. Eso no lo entenderán jamás. No, no, claro, claro. A veces me dice un chico, a mí no me gusta leer. Le digo, mira, hijo, lo siento mucho, pero si estás enfermo, ¿a dónde vas? Me dice al médico, pero vale. ¿Y verdad que el médico para curarte te da pastillas o a veces te pone una inyección? Sí. ¿La inyección te duele? Mucho. ¿Pero qué hace? ¿Te cura? Sí. Digo, pues mira, si no te gusta leer, estás enfermo del alma. Estás enfermo. Necesitas una medicina que te cure. Y esa medicina, te guste o no, es leer. Porque si no, esa enfermedad se convertirá en un cáncer que te va a devorar la vida para siempre. Y eso lo entienden un poco, bastante. Pero llega un momento que cuando llega esa arma de destrucción masiva que tú dices, niños o niñas que leían dejan de leer. Dejan de leer. Si yo supiera cómo hacer que la gente lea, estaría forrado. Sería Bill Gates o Elon Musk o lo que fuera. No tengo la piedra filosofal. No la tengo. Ojalá, ojalá la tuviera. Yo soy de los que piensan que cada cual ha de hacer lo que pueda, donde pueda y como pueda. ¿Qué hago yo mejor que nadie? Normal. Escribir. Mi obligación es hacer buenos libros. La de un maestro, enseñar. La vuestra, divulgar. Y entre todos que hacemos bien el trabajo, conseguiremos que más gente venga a nuestro lado. Es imposible que 100 chicos lean todos porque habrá 10 que lo van a odiar, que están perdidos y que nunca vamos a conseguir que lean. Habrá 50 que ya leerán. Esos hemos de conseguir que no pierdan el hábito. Pero habrá 40. Esos 40 son los peligrosos. Fíjate bien cuando hay unas elecciones para un gobierno en España o Estados Unidos o lo que sea. La gente que tiene claro el voto lo tiene claro. Pero a los gobernantes ¿a quién piden que voten? A los indecisos. A los que no saben qué votar. Pasa igual en la lectura. Hay gente que ya lee y hay que cuidarla y que no lo dejen. Hay un pequeño grupo que nunca van a leer y es darse golpes contra la pared. Ese grupo del medio el indeciso es el caballo de batalla. Cada uno de esos indecisos que conseguimos que lean es un éxito. La cultura básica es saber por qué ocurre la guerra de Ucrania, por qué hace 20 años hubo una guerra en Chechenia, por qué era de los Balcanes, qué son los tamiles en Sri Lanka, qué son esas tonterías de la cultura básica que da la lectura, que da leer libros, es lo que te permitirá enfrentarte a la vida y al mundo con unas capacidades importantes. La fundación. La fundación fue un reto mío personal, verás. como acabo de decir en el cómico sobre mi vida, yo sé lo que me costó llegar y sé que con 15 años estás muy solo. Hay mucha gente de 15 años, chicos y chicas, que tienen un sueño y se creen que no van a poder conseguirlo. Así que un día cuando ya era conocido, era escritor, me dije ¿qué puedo hacer yo por los demás? Alejandro Jodorowsky, el escritor chileno, dice siempre si la vida te dio un don, devuélvele la vida un 10%. Yo tengo un don, es escribir y rápido. ¿Cuál es mi 10%? Hice una fundación para decirles a la gente joven tú, chico, chica, yo creo en ti. ¿Quieres escribir? Escribe. Alguien va a leerte. El premio Sierra y Fabra para menores de 18 años está aquí para ti. La revista online gratuita lapaginescita.com está aquí para enseñarte a escribir. O sea, yo desapoyo con hechos. Ese fue la fundación, un sueño para dar herramientas a mucha gente joven. Mira, la gente que ganó mi premio hace 17 años, el primero ya ha publicado 10 libros. La que ganó el año siguiente ha publicado 5 o 6 y además con un superventa. La que ganó el tercer año también lleva publicados 15 libros. O sea, estoy descubriendo o dándoles pautas a los autores del futuro. Eso para mí es mi orgullo. La fundación no es un capricho, es algo que hice y luego tengo dos, Barcelona y Medellín en Colombia. ¿Por qué Medellín? Es un lugar donde había mucha violencia, estaba la secuela de Pablo Escobar, el cálcal de Medellín y allí hacer algo en un lugar como este donde sacamos a niños de la pobreza, del narcotráfico, de la guerrilla. Esa es mi teoría, haz algo, donde sea, pero haz algo. Lo más importante que ser escritor es que un niño le dé las gracias por darle un libro. Cada año tiene un proyecto que vamos 50 escritores a hospitales de Barcelona a llevar libros a los niños enfermos por San Jordi. Yo tengo prohibido que la prensa nos haga ninguna foto. Vamos anónimamente a compartir la cultura y es un proyecto que estoy orgulloso desde 2008 que lo hacemos y he estado también en hospitales oncológicos con niñas anoréxicas con todo tipo de problemas y es muy enriquecedor compartirlo. ¿Qué reflexión te merece el que desde las redes sociales se potencie el gusto por la lectura y se fomente la lectura? Puedo aclarar una cosa a los que me estáis viendo chicos y chicas yo no tengo redes sociales abomino de ellas. Sé que vivo en un mundo en el que hay que estar al día pero para mí eso es ruido soy incapaz de llegar a un país y lo primero que hago es hacerme una selfie estoy aquí y luego al cabo de un rato estoy comiendo callos estoy haciendo no sé qué me parece me parece excesivo ese ruido a mí me molesta mira cuando la palabra globalización se puso de moda yo escribí que la globalización sería un genocidio cultural ¿por qué? porque ¿quién globaliza? los que mandan el mundo que es anglosajón hemos hablado todos inglés porque son los que son los que globalizan así que las redes sociales también se han convertido en un arma de doble filo todo tiene dos caras el yin y el yang cara y cruz bueno y malo ¿qué tienen buenas las redes sociales? caramba que nos comunicamos todos miramos whatsapps que son muy rápidos que nos vemos la cara por zoom fantástico pero ¿para qué se usa? twitter para insultar instagram para para el narcisismo y la y la envidia esto si las usamos para algo bueno entonces sí que son válidas las redes sociales mira mi nieta de 17 años lee siempre en el móvil novelas de gente que no es que no es profesional y me parece bien igual no lee cosas buenas pero lee lo que sea pero lee así que el valor de las redes sociales es saber encauzarlas es que esa energía no se no se disperse no se pierda que se dirija a un objetivo la pandemia si de algo sirvió fue para que gente como nosotros nos obligáramos a decir qué podemos hacer yo por ejemplo en mi página web sierrefabra.com durante aquellos 41 días en que en España estuvimos encerrados publique cada día un cuento en mi página web y lo vieron 250.000 personas o sea había gente en sus casas que sabían que yo por la noche colgaba un cuento y ya estaban esperando para verselo al hijo o al nieto o a quien fuera que un buen libro es aquel que es como una como una naranja la naranja es muy bonita huele bien tiene un tacto un tacto agradable pero de la naranja que nos comemos el jugo la apretamos caen cuatro gotas y ese juguito es el que nos bebemos les digo que un buen libro es igual que sea de humor de cualquier género si al acabarlo nos deja cuatro gotas de juguito y las bebemos y es lo que nos queda eso es eso es eso es impagable ese para mí es el buen libro yo no yo no pensé nunca en ser escritor de género ciencia ficción policiaco de niños o de jóvenes yo soy escritor hago libros y de repente gané un premio juvenil el gran angular con un libro de un señor de 60 años que va a cazar un tigre ¿qué tiene eso de juvenil? nada pero el libro hablaba de libertad de decisiones de temas que importaban a la gente joven luego escribí en un lugar llamado tierra todo ciencia ficción máquinas y también me interesó y un entonces poco a poco me leían en escuelas los maestros me convirtieron en un autor referencial es verdad es más un día me dijo el director de SM Jordi ¿harías cuentos para niños? yo que soy muy chulo le dije ¿cuántos quieres? y no es broma no es broma escribí 40 cuentos en 20 días iba a decir yo digo uno por día al final según lo que hacías me levantaba por la mañana y decía a ver a ver ayer hiciste uno venga hoy 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 de ciudad de ciudad venga de ciudad un autobús vale un autobús ¿qué le pasa? que se equivoca de que me venga va y así y lo improvisaba cinco páginas ¿tienes un cuento de esos que hiciste favorito? están todos se llaman no pero tú tienes alguno favorito que de verdad digas es como un libro favorito mi primer cuento se llamó La gota de lluvia que tenía vértigo que lo he reescrito en verso salió hace poco en SM y en Cruilla así que y luego por la tarde hacía venga esta mañana he hecho uno de ciudad ahora haré uno de animales venga un bosque ¿qué le pasa al bosque? y así forzándome la máquina hice 40 cuentos y salieron dos libros o sea que me di cuenta de que yo potencialmente era ese niño que de repente abría unas puertas y todo salía de bestia para despedirme hago siempre lo mismo paz y larga vida para despedirme para despedirme